Dicho estudio se debe a que el volumen poblacional de la isla es considerablemente grande en comparación al municipio de Providencia, donde se ha decretado dicha medida de restricción y protección a menores, teniendo en cuenta que parte del volumen poblacional de la isla de San Andrés se combina con el sector turístico, que en los últimos años ha demostrado un importante creciente. Así lo dio a conocer el jefe de la cartera de gobierno, Alberto Escobar Alcalá. El gobierno departamental no está cerrado a la banda frente a la declaratoria de toca de queda de los menores. Lo que hemos dicho, lo que el gobierno ha dicho es que es una medida que hay que estudiarla, hay que implementar la infraestructura que se necesita para hacer ese toque de queda. Nosotros somos muy cuidadosos de no tomar medidas que después, por no haberse analizado, haberse implementado como debe ser, después tengamos que revocarla. Dentro de los estudios sobre dicha medida también se deberá considerar que muchos de los visitantes llegan al territorio en plan familiar. Por ende, es posible que adultos y niños transiten a altas horas de la noche por algunos sectores de la isla. Nosotros estamos evaluando, es más, estoy recibiendo una información de la Secretaría de Gobierno de Ibagué, donde ellos implementaron el toque de queda, y una vez tengamos la información y nosotros implementemos la infraestructura necesaria, porque es que ya no es como antes, que uno podía llevar a los niños a una guarnición policial y entregarlo a los menores. Ya la ley no lo permite, la ley tiene que estar en un lugar especial donde uno lo debe de mantener para que los padres los puedan ir a retirar en el evento de que incumplan con la medida de toque de queda.